¿Qué son las autorizaciones de residencia en España? 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 Bien, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Tenemos un problema serio, ¿vale? Porque la policía piensa que una auténtica pareja, aquí hablamos de auténticas parejas, no parejas en fraude de ley, naturalmente. Aquí hablamos de que la policía entiende que una auténtica pareja, por los datos que sean, por las investigaciones que hayan podido realizar, pues una pareja, pues que no lo es y propone la extinción de la tarjeta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues naturalmente extranjería cuando nos notifique, si ocurre este caso, la extinción de esta o la propuesta de extinción de esta tarjeta de residencia a la vista del informe de policía, naturalmente esa pareja lo que tiene que hacer es defenderse, es decir, hacer las correspondientes alegaciones y probar que se trata de una auténtica pareja. Naturalmente si la pareja es real, podrá aprobar ante la oficina de extranjería probablemente sin ningún género de duda que es una auténtica pareja y contará con los medios de prueba necesarios y suficientes como para que extranjería no prosiga su expediente y realmente, pues bueno, el procedimiento se cumpla, se cumpla la ley, se haga las comprobaciones y realmente no se proceda a la extinción. Bien, ¿y cómo podemos probar eso? Pues con todos los medios de prueba, todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Es decir, si por ejemplo tenemos familiares, amigos, vecinos que conocen perfectamente de la existencia de esa pareja, que nos conocen desde que somos novios, etcétera, etcétera, pues podrían hacer declaraciones juradas ante notario, de acuerdo, alegando o diciendo que te conocen, que saben perfectamente que es una auténtica pareja, que te conocen del barrio desde cuando sois novios, etcétera, etcétera. Es decir, son declaraciones de personas de allegados que cobrarán fuerza aprobatoria para demostrar esto. Si vivimos juntos, naturalmente los certificados de empadronamiento, si somos beneficiarios de, ¿qué os digo yo?, de seguros de vida conjuntos, es decir, si una persona, si el español fallece y es beneficiario de su pareja del seguro de vida, aportaremos esto. Si yo he hecho testamento a favor de mi pareja, también aportaremos estas pruebas, ¿vale? Es decir, todos los documentos que podamos, incluso fotografías, vídeos de la pareja, de la boda, es decir, cualquier dato que podamos nosotros hacerle ver a extranjería, de que realmente la policía, en su investigación, ha podido cometer un error en la apreciación de la veracidad de esa pareja, de hecho, o de ese matrimonio. Si nosotros aportamos todos estos medios de prueba, lo normal es que extranjería, pues examine que efectivamente eso se trata de una auténtica pareja y no prosiga con el expediente y por lo tanto no haya riesgo de que nuestra tarjeta, pues sea extinguida. Pero es importante hacerlo así, porque lo cierto es que muchas veces ocurre esto, es decir, que la policía determina que una pareja, de hecho, no lo es realmente cuando sí lo es. Y entonces la gente, si no se sabe defender bien en un procedimiento así, ante la extinción de una tarjeta de residencia, no sabe afrontar ese procedimiento, se le van los plazos o cualquier cosa, se puede encontrar con un problema serio de extinción de la tarjeta de residencia y por una causa muy seria. Entonces, las parejas reales que se encuentren ante esta situación, pues tendrán que defenderse con todos los medios de prueba que tengan a su alcance para solucionar este problema. Naturalmente, desde aquí repetimos que todo lo que no sea esto es absolutamente ilegal, es decir, no se puede constituir una pareja, de hecho, que no lo es, es decir, fingir esto para conseguir la residencia. Y como decimos, os advertimos de que la policía está haciendo bien su trabajo y va a comprobar esto, tanto de forma antes de hacer esto como después. O sea, que cualquiera que se esté planteando esto, que se le olvide y que tiene que ir por los caminos legales, por lo menos así nosotros lo recomendamos desde nuestro portal. Y como decimos, la policía, como no podía ser de otra forma, hace su trabajo y está buscando estos casos de fraude. En los casos en los que haya error en la investigación o pueda haber una percepción equivocada por parte de la policía, nosotros naturalmente tendríamos que defendernos de esa presunción de falsedad y probar que realmente somos una auténtica pareja. ¡Gracias!